Muy buenos días, estimados hermanos y familia de fe. Estamos reflexionando sobre un hombre o una persona conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a aprender sobre las enseñanzas de Pablo sobre la iglesia. Y es que son uno de los temas más dominantes de sus escritos. Si Dios inspiró a Pablo a decir tanto acerca de la iglesia, entonces es porque claramente la iglesia es muy importante para Dios y de la misma manera debería ser importante para nosotros. Pablo dice que la iglesia está dirigida por Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia debe mostrar la sabiduría de Dios, que la iglesia está sujeta a Cristo, que Cristo amó y murió por la iglesia y que Cristo alimenta y cuida de su iglesia. Y que entonces nosotros como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Así que la iglesia es una prioridad para un hombre que está conforme al corazón de Dios. No podemos imaginarnos nunca conocer a alguien que no sea miembro de una organización, ya sea por negocios o por placer. Así que mi estimado, lo entiendas o no, como creyente en Jesucristo eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta membresía te brinda muchos privilegios increíbles, pero también significa que tienes muchas responsabilidades importantes. No puedes tener uno sin el otro. Déjame mencionarte algunos privilegios por ser parte del cuerpo de Cristo. Según Efesios 1, fuiste elegido antes de la fundación del mundo, fuiste adoptado como hijo, tienes el perdón de los pecados, se te ha dado una herencia, fuiste sellado en Cristo por el Espíritu Santo. Pero del mismo modo como miembro del cuerpo de Cristo también hay obligaciones. Dios pide que cumplamos con nuestros deberes de membresía. Por ejemplo, también te menciono algunos. Vivir una vida digna de tu llamado. Debes ser humilde y gentil, soportando pacientemente a los demás con amor. Los líderes de tu iglesia deben ser capacitados para las obras de servicio. Debes madurar alcanzando la medida completa de la plenitud de Cristo. Debes ser renovado en la actitud de tu mente. Debes vestirte del nuevo hombre, del nuevo ser creado como Dios en verdadera justicia y santidad. Debes decir la verdad. Debes ser honesto en todos tus tratos. Debes decir solo palabras que beneficien a los que te oyen. Debes deshacerte de toda amargura, ira, enojo, riñas, calumnias, junto con toda forma de malicia. Debes ser amable, debes ser compasivo, debes ser perdonador. Por supuesto y afortunadamente para nosotros Dios es misericordioso y paciente y no revoca nuestra membresía en el cuerpo de Cristo cuando faltamos en cumplir con nuestras responsabilidades mencionadas. Si eres parte de una iglesia local, decide ser fiel, determina estar activo, decídete a creer, desarrolla una pasión por la iglesia. Esto es una cuestión de obediencia, una obediencia que conduce a múltiples bendiciones. Por tanto, te invito a que decidas ser obediente. Quiero compartirte una lista de algunas formas en las que puedes demostrar a Dios, a la familia de la iglesia y a tu propia familia que consideras que la iglesia es muy importante en tu vida. Asiste fielmente. Si adorar a Dios y crecer espiritualmente son prioridades en tu vida, harás un espacio en tu agenda para asistir a los servicios de tu iglesia. Dar generosamente. Jesús habló más sobre el dinero que cualquier otro tema. ¿Por qué? No porque Dios, el Dios de toda la creación, necesite nuestros recursos, sino porque debemos tener cuidado con la actitud que nuestro corazón tiene hacia el dinero y que fácilmente puede distraernos de las verdaderas prioridades de la vida. Ora con regularidad. Si eres una persona conforme al corazón de Dios, debes orar regularmente por tu familia, pero también por tu iglesia, por tus líderes y por los ministerios. Servir con diligencia. Servir a los demás no requiere educación y capacitación. Puedes comenzar a servir en tu iglesia hoy. ¿Cómo? Algunas posibilidades son, por ejemplo, colocar sillas y mesas para tu próxima reunión en la iglesia. Puedes incluso hacer reparaciones en tu iglesia usando tus habilidades. Incluso el tema de la limpieza en el templo antes y después de los servicios o saludando a los visitantes en cada servicio de tu iglesia. En fin, siempre habrá oportunidades disponibles para servir en algún lugar de tu iglesia. Y es un gran honor servir a nuestro Señor. Al comprometernos a servir, demostramos que somos personas conforme al corazón de Dios. Medita en esto y pon manos a la obra. Que Dios te bendiga.